¿Qué es la idea necesaria para nosotros? Nos mete de lleno en el partido, el equipo en esas situaciones de marcador a favor, sabe manejarse muy bien, sabe cerrar líneas, sabe defender el balón centro-lateral, sabe ganar segundas jugadas, creo que era claro en el partido y el equipo ha sabido hacerlo. A raíz de ahí en la segunda parte hablamos en el descanso de no meternos excesivamente atrás, de intentar salir, intentar contragolpear, de intentar ofrecer un poquito más de llegadas al área del Toledo, ya que en el último tramo de la primera parte no fuimos capaces. Y creo que el equipo antes del gol tuvo una llegada de Peque, tuvo un centro-lateral también de Loren, creo que fue capaz de golpear, de saber dónde estaba el espacio, de saber dónde estaba el peligro y buscarlo en todo momento. Vino el segundo gol, a raíz del segundo gol tuvimos opciones manifiestas para haber marcado el tercero o el cuarto y luego, mira, en esa última jugada un desajuste a nivel posicional que hace que ellos marquen gol, que recorten y que el marcador sea más ajustado. Creo que ha tenido más energía que en los últimos partidos, creo que hemos jugado con más gente por dentro de lo habitual, creo que eso ha hecho que, como digo, a nivel posicional, a nivel táctico el equipo estuviese mejor repartido, hemos sido más equipos, hemos sido más compactos, más compensados y, bueno, y sobre todo, como te digo, la energía, el querer, la confianza que otras veces el equipo no ha tenido, ha venido con la convicción de tener que hacerlo. Sabemos que si queremos asomar un poquito la cabeza en ese grupo de arriba tenemos que ser mejores fuera de casa y pasaba por ganar hoy aquí, en Toledo. Bueno, me dice que tenemos 39 puntos, me dice que tenemos que hacer esos 42 que más o menos va a marcar la permanencia y me dice que a raíz de ahí, pues, oye, siempre lo he venido diciendo todo el año, no nos tenemos que volver locos, tenemos que tener claro lo que somos, pero, pues, tenemos la ambición de intentar, por lo menos intentar, pues, el terminar la temporada en la línea. Que el equipo viene compitiendo. Bueno, yo creo que mientras haya opciones reales, pues, matemáticas, el Toledo tiene que, lógicamente, que lucharlas y pelearlas. Está todo muy igualado, estamos viendo la clasificación, la diferencia del playoff al playout es mínima y cualquier despiste te pone los pies en la tierra, por lo que, pese a que está todo muy ajustado, creo que el equipo que mejor compita va a ser el equipo que, al final, o que sepa en esas situaciones adversas mantener su identidad, va a ser el equipo que finalmente consiga salvarse.